Los fines de semana, los estudiantes de la carrera de comunicaciones de USAP te traen los chismes del mundo de la farándula en su programa Guasapeando, todos los sábados a las 4 de la tarde, solo por Campus Televisión. Gracias por ver el video. Ideas Radio Internacional y Campus Televisión presentan Más que Fútbol Hola, 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 buenas tardes, buenas tardes señoras y señores, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo programa de Más que Fútbol Radio, completamente en vivo, transmitiendo desde Radio Internacional 91.7 FM del Grupo Internacional y a través de Campus Televisión. Qué bueno que están con nosotros nuevamente hoy martes, como todos los días, de 5 a 6 de la tarde, ya listos para llevarles lo mejor de lo que ha ocurrido a nuestro estilo, de lo que ha ocurrido en el deporte nacional e internacional. Hoy con mucha información de lo que pasó en las principales selecciones del mundo que han jugado hoy en fecha FIFA, algunos partidos amistosos y también la Liga de Naciones de Europa, un torneo nuevo que se está implementando, que tiene entre otros el objetivo de otorgarle una plaza a una selección que clasifique a la Eurocopa que se va a disputar en el año 2020. Qué bueno que están con nosotros nuevamente, hoy tenemos también el segmento de Balón Dividido, dedicado también a la selección nacional que juega esta noche allá en Temuco, en Chile. Ya hay equipo confirmado por parte de Tábora, el equipo que va a disputar esta noche el partido amistoso ante la selección de Reinaldo Rueda, que tiene muchos problemas allá en Chile con la prensa, tenemos eso en Balón Dividido. Y también calentamos ya las semifinales de la Liga Nacional, el fin de semana, Real España Olimpia y Platense Motagua. Todo eso lo tenemos hoy en Más que Fútbol Radio. También usted puede llamar al 2561-2561-8780. 2561-8780. Y hoy especialmente puede llamar y participar, vamos a estar regalándole boletos para que se vaya al circo, al circo ruso de hielo que está en la ciudad de San Pedro Sula. Usted llama, participa y al final del programa vamos a hacer una pequeña rifa, una dinámica ahí para regalarle boletos de entrada al circo de hielo ruso que está actualmente en la ciudad. Hoy estamos como siempre bajo la producción de Willy Fajardo que sigue triste, el verdolaga Willy Fajardo y de Pachi Mejía. Aquí comienza señores, póngase cómodo. Esto es Más que Fútbol Radio. Bienvenidos. Más que Fútbol Radio presenta Fútbol Internacional. Le damos la bienvenida a Niki Ramírez, Nicole Ramírez que anda hoy una, no sé, en el pelo, un pañuelo, no sé qué será. Hola Nicole, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Azúcar dirían por ahí. ¿Cómo están? Buenas tardes, qué gusto poder, siento que tengo ya más de un mes de no estar en Más que Fútbol, no sé. ¿Cuándo fue el jueves? ¿Cuándo fue la última vez? El martes, ¿vino el jueves? No me acuerdo. Y como ahora ya me tienen sentenciada ahí cada vez que viene alguien los días. Con el toque femenino, martes y jueves, sí. Sí, entonces ya apareció Rápalo ahí diciendo de que tampoco tenía permiso de venir, no recuerdo qué día estaba diciendo. Rápalo le marca ahí, Rápalo, a los días que puede. Sí, exactamente. Hola Leo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal Leo? ¿Cómo vamos? Todo bien, todo bien, buenas tardes. Estamos ya, hoy este primer segmento va a ser dedicado al fútbol internacional, de todos los partidos amistosos y también de la Liga de Naciones de Europa. Usted puede llamar y participar también. Vamos a regalar boletos para que se vaya al circo. Un boleto que es un poquito cariñoso, ¿ah? Más de 500 lempiras, ¿vale? Vale, bueno, usted se va a ir gratis, gracias a Más que Fútbol Radio. Solo llame 2561 8780, la línea directa de Más que Fútbol, participe y se lleva estos boletos para que se vaya al circo, ahí con su familia, a disfrutar de ese show. Bueno, metiéndonos un poquito ya en el guión, en el programa, el primer segmento dedicado al fútbol internacional, hubo muchos partidos amistosos, otros de la Liga de Naciones de Europa, un torneo, Leo, Nicole. Nos explicaba usted que era para clasificar a uno a la Euro. Sí, por ejemplo, es un torneo, quiero decirle, bien complejo de entender. Realmente son muchas ligas que hay ahí disputándose, ya vamos a dar algunos resultados y los cuatro que van a disputar ese boleto a la Eurocopa. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, amigo. Sí, quisiera participar. ¿Cómo es su nombre? Oscar Hernández. Oscar, pero vamos a hacerle una pregunta para que usted participe, ¿le parece? Dígame. Fácil. Vaya, dígame un jugador hondureño que le haya marcado gol en cualquier categoría, en cualquier partido a ser oficial o amistoso a la selección de Chile, en cualquier partido. En cualquier partido. Fácil. Fácil. Le voy a dar una pista, vaya, para que me vean. Le apodan el lobo. Está bien, Oscar, está participando. No, qué pesadito es tú. Yo sé que para nosotros estaba fácil. Era para que se ganara el boleto, solo para participar. No, qué exagera. No, ¿sabe qué? Pase mañana por Inter FM y yo se lo voy a regalar y mañana no voy a trabajar. No, vaya, pues no le vamos a hacer preguntas, solo llama, participa y automáticamente al final a las, eso de las 5 y 45, 5.50, le hacemos entrega, le vamos a rifar los boletos. No, pero está bueno, la gente sí se prepara. Oscar Hernández, 2561-8780, 2561-8780, la línea de Más que Fútbol, para que usted participe y también vía Facebook puede participar. Oscar, usted solamente comenta en Más que Fútbol 504, es la página oficial de nuestro programa y está transmitiéndose completamente en vivo y usted ahí comenta, pone su nombre e inmediatamente aquí también lo apuntamos y al final lo vamos a estar sorteando. No, solamente con el decir su nombre, son decir su nombre, vamos a rifar los boletos y lo vamos a rifar hoy mismo. Vamos a regalar 5 entradas para el circo ruso de hielo que esté en la ciudad. Mientras la gente nos está llamando, nosotros vamos a ir comentando lo que ha pasado en el fútbol. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola. Quería participar. ¿Su nombre, amigo? Ronald Hernández. Ronald Hernández, bueno Ronald, gracias. Ok. Está participando Ronald. Bueno, les decía de esta Liga de Naciones, se va a jugar la Final Four, que le llaman, los cuatro que quedaron campeones de la Liga A, va a jugar Holanda, Suiza, Portugal e Inglaterra. Ellos. Van a jugar para disputarse un boleto a la Eurocopa. Sí, ¿por qué? Es bien complicado, hay descenso. Ajá. Por ejemplo, descendió España, ¿vale? De estos encuentros, digamos, Portugal-Polonia, que jugaron hoy. Sí, sí, Portugal es para todos hoy. Uno a uno, sí. Uno a uno. Descendió Croacia. Descendió Croacia. A la B. Es bien complejo. Es un encuentro y se van. Bien difícil. Perder, te vas, así es. Sí. Descendió Alemania también, a la B. A la B. Sí. Se fue a la B. Sí, a la B. Se fue a la B. Vamos a dar resultados de... En Argentina saben mucho de eso. Se fue, lo de River sobre todo. Saben bien de eso, qué significa se fue a la B. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Quiero participar en la rica de los boletos. ¿Su nombre? Alejandrina Mejía. Alejandrina Mejía. Gracias, Alejandrina. ¿Dónde nos escucha, Alejandrina? De la Coloma Satélite. Ah, gracias. Les agradecería un poquito también a la gente, a la gente si puede y que nos llama. Solamente repórtenos cómo está la señal de la radio, porque en el transcurso de la tarde hubieron muchos problemas técnicos, problemas de origen, de transmisión y unas cuestiones ahí. Y en diferentes sectores de la ciudad la radio no se escuchaba bien, mejor dicho, no se escuchaba. Por ejemplo, en Puerto Cortés se escuchaba bien, en Villanueva, en Santa Cruz de Yojoa, pero aquí en San Pedro muchos sectores se escuchaba mal. Entonces, si alguien, Willy, tocó algo ahí seguramente. Entonces, si usted nos escucha, díganos, no, estamos nítidos, estamos en tal sector escuchándote y se escucha muy bien. Así que, ahí nada más les agradeceríamos también ese reporte, va un poco. Volviendo al tema del fútbol, les decía hoy, decía Nicole, empató Portugal. Ante Polonia. Ante Polonia 1-1, también hoy jugó Italia, Estados Unidos. ¿Qué te reyes, Leo? Cozobo, Azerbaiyán. Ajá. Escocia, Israel. Serbia, Lituania. De los partidos más destacados ganó Francia. Esa semifinal deja un partido. Sí, es un partido. Portugal al Ebro Directo. Sí, otra vez. ¿Cuál? Portugal. Tranquilo. Otra copa para Cristiano. Puede ser, si gana la Liga de Naciones. Ahí va a llegar a jugar la final nada más. Sí. Porque ahorita no ha participado. No, no ha jugado. Y eso solamente son ciertos continentes, me imagino. No, toda Europa. Toda Europa. Sí, es una liga europea. Ok. Francia le ganó en amistoso a Uruguay 1-0. Gol de Giroud. De penal. Sí, hay que decir una cosa. Lesionado Mbappé. Eso es lo que te quería decir. Y también salió lesionado Neymar. Neymar. Pobre PSG. Brasil. Bueno, creo que su destino, su futuro, no va a ser otro diferente. Con ellos o sin ellos. Sí, lo que pasa es que hay que, antes de que Nicole dé su comentario, hay que decir una cosa. La otra semana hay Champions. Sí, sí. No, a eso me refiero. Ok. Y, ojo. Juega con el Liverpool. Sí. Si el PSG debe de ganar. Si no queda afuera. Uh-huh. Queda prácticamente afuera. Sí. De la Champions. Y prácticamente no. Bueno, a ver la altura de la lesión. Pero Neymar lesionado. Mbappé lesionado. Y hay una cuestión también para esos fanáticos del Barça que se pueden ilusionar con la vuelta de Neymar. Este año hay una nueva regla en la Champions. Antes, por ejemplo, un jugador no podía jugar en un mismo año, un mismo torneo con dos equipos distintos. Hoy eso cambió. Si Neymar, por ejemplo, queda eliminado con el PSG y en diciembre el Barça lo compra o lo vuelve a recomprar, no sé, podría jugar a partir de enero la Champions, a partir de febrero, mejor dicho, la Champions, Neymar. Sí. O sea, un jugador puede jugar con dos equipos la misma temporada siempre y cuando su primer equipo quede eliminado. En este caso el PSG, si queda eliminado, el Barça podría fichar a Neymar y usarlo a partir de febrero en octavos de final de la Champions. Ojo a ese dato. Y no solo el Barça lo puede usar, lo puede comprar el Madrid, o sea, quien lo quiera comprar. Y ojo, si el PSG queda afuera, yo creo que se aceleraría la salida de Neymar del PSG, me parece, porque se habla que ya en junio se va, pero si el PSG queda afuera... ¿Cabe en el Barcelona? Sí, cabe en cualquier lado. Toda la vida. Es uno de los mejores del mundo. Cabe una pregunta a vos, que sos aficionado al Barcelona. Sí, sí cabe, claro. ¿Dónde lo metes? Yo tiro a Coutinho a la línea de volantes y pasó a Neymar el tridente, papá, la MSN de nuevo. No hay que perderse ahí. Messi, Suárez, Neymar, Coutinho de volante a volantear con Rakitic y Busquets. Y Artur a la banca. Dos, dos, un torneo te va a durar Coutinho y se va a ir, por traer al fiestero de Neymar. Neymar dio resultados cuando estuvo en el Barça. Sí, pero ya tiene 26 años y viene para abajo. Le hace falta el Barça, por eso que está así Neymar. Usted puede llamar, recuerde 2561-8780, 2561-8780 y participe en la rifa de los boletos para ir al circo. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Le habla Luis Hernández Quintanilla, así que quiero participar. Luis Hernández Quintanilla. Sí, aquí es el Barça de las Palmas. ¿Cómo se escucha la Inter ahí? Sí, cañón, papadito. Excelente. Dele. Gracias a Willy Fajardo que ya hizo ahí todas las gestiones para recuperar la señal. 2561-8780. Otro también tema hoy del fútbol internacional, otros partidos, bueno, Argentina-México se juega en un ratito a las 6 de la tarde, juegan en Mendoza, partido también amistoso, ya hay alineaciones confirmadas, bueno, todavía no, no están aquí todavía subidas. Juega Perú-Costa Rica, buen partido también de los... Buenos fogueos, ha tenido Costa Rica. Sí. Juega Panamá-Ecuador, juega El Salvador contra Haití también. Le decíamos, Brasil le ganó a Camerún 1 a 0, Italia le ganó 1 a 0 también a Estados Unidos, y bueno, muchísimos partidos amistosos que se dieron. Jugará hoy también Panamá-Ecuador. Sí, correcto. Los panameños, vamos a ver cómo levanta Ecuador. Sí, y pues lógicamente el partido que más nos interesa, el de Honduras-Chile. Ya vamos a comentar sobre ese partido ampliamente después de la pausa, lo tenemos en el segmento de balón dividido. Usted puede seguir llamando, le recuerdo, 2561-8780, puede llevarse los boletos a final del programa, vamos a hacer una pequeña rifa ahí de boletos para que se vayan al circo, al circo de hielo ruso que está actualmente aquí en la ciudad de San Pedro Sula. Antes de continuar, siempre les quiero recordar de este evento Gol Solidario. Este evento donde vamos a participar los demás que fútbol y muchísima gente reconocida de los medios, periodistas, comunicadores, un partido a beneficio de la Fundación Pequeños Guerreros, una fundación dedicada al cuidado paliativo de niños con enfermedades terminales. La venta de la taquilla va a ser otorgada en totalidad a la fundación y también porcentaje de lo que se vende en comida y de bebidas no alcohólicas. Es este próximo viernes, 30 de noviembre, en el Estadio Morazán. Van a ver muchas personalidades, exjugadores como Chamaco Guifarro, Porfirio Betancur, Emil Martínez, Mario Berríos, Huicho Funes, Wilmer Cruz, periodistas de la talla de, por ejemplo, Carlos Hernández, Rigoberto Rivera, Américo Navarrete, va a estar Diogenes Acosta, va a estar Vélez Banegas, va a estar, por ejemplo, el ingeniero Salvador Narrala, viene también Alan Fajardo de Tegucigalpa, viene muchas personalidades que se van a incorporar a este evento, vaya, apoya a los niños, realmente una fundación que necesita el apoyo y pues vale 100 lempiras nada más, solamente habilitada la parte de preferencia y sí en el Morazán, vaya usted y pase un momento en familia también bonito, va a haber mucha seguridad y van a haber muchos regalos también. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola, amigo. Amigo, quiero participar en los boletos. ¿Cuál es su nombre? Nelson Fajardo. Nelson Fajardo, ok, Nelson, pendiente. Ok, gracias. A usted, Nelson, gracias. Usted puede participar, recuerde, 2561-8780, la línea de Más Que Fútbol Radio para participar en los boletos. Esto más que todo ahorita, que es el segmento internacional. Alemania se quedó fuera de la cabeza de series. Ajá, para los grupos hacia la Euro. ¿Por lo que pasó en esta liga? Por primera vez en la historia. Sí, es que Alemania, Alemania con el técnico Low, yo miro que mucha argolla. Está llamando a los mismos, imagínate que no juega todavía Ter Stegen, ¿verdad? Fíjate que yo no lo veo como argolla, en realidad es cambio generacional. Alemania viene de una camada de jugadores exitosos. ¿Campeón del mundo? Campeones del mundo, exitosos en sus equipos, el poderoso Bayern, en sus bases, eran jugadores alemanes, ya creo que dieron lo que tenían que dar, por edad, por edad, no tanto por nivel futbolístico. Y bueno, ahí está, no han trabajado en sus inferiores y el resultado ahí está. Sí, realmente una potencia del mundo, pero bueno. No lo puedes ver con el mismo Bayern, ha venido a la baja cuando ha venido siendo protagonista en Champions anteriores. En las últimas no ha sido el mismo. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Hola, amigo, ¿su nombre? Hans Pineda. Frank Pineda. Hans, Hans. Ah, Hans, Hans Pineda. Con H. Ah, ok, Hans. Ok, está participando Hans. Ok, muchas gracias. Gracias. Usted puede llamar, 2561 8780, la línea de Másquee Fútbol Radio, para que se lleve estos boletos y se vaya al circo a pasar un buen rato ahí, al circo ruso de hielo. Vamos a ir a la pausa Pachi, vamos a ir a la pausa Willy Fajardo, cuando vengamos venimos ya con el tema local, los temas de actualidad de la selección nacional y también de las semifinales de la Copa, de la Liga Nacional, así que usted no se vaya a separar antes de ir a la pausa comercial, mientras Pachi, que puso Pachi ahí, súbale un poquito Pachi. Ese es Maná, ese es el vampiro, el batero, de Maná, suena en Másquee Fútbol Radio. Antes de ir a la pausa comercial, Importadora RH, su mejor opción ahí para que usted compre sus uniformes completamente, completamente importados de calidad, ahora con la colección nueva temporada 2018-2019 de los equipos referentes de Europa, ubicados en Barrio del Centro, 4ª avenida, 6 y 7 calles, también usted puede comprar chimpas, balones de calidad, ahí totalmente importados en Importadora RH y también si usted quiere emprender su propio negocio, acérquese a ellos, ahí tienen línea para el hogar, línea de ropa para dama, ropa para caballero y también toda la línea deportiva, acérquese ahí o llámenos al teléfono 8733-2874, Importadora RH, más futboleros que nunca. Mientras suena Maná, aquí en Másquee Fútbol Radio y vamos a la pausa y venimos con Balón Dividido, no se vayan. El momento de despegarse acerca, prepárate para ser parte de una expedición contra la corrupción, Honduras vivirá un evento sin precedentes, donde la tecnología será un portal para incrementar la conciencia ciudadana. Venga, Tecnópolis 2018, Tegucigalpa del 6 al 8 de noviembre y San Pedro Sula del 14, 15 y 16 de noviembre, entrada totalmente gratis. Este es un evento en el Consejo Nacional Anticorrupción, para mayor información haz tu reserva en www.cna.hn. En Campus Televisión, llevamos a tu pantalla toda la educación, información y entretenimiento con la más alta tecnología y el mejor equipo de jóvenes profesionales. Campus Televisión, 10 años innovando en la televisión de Honduras. Únete a la red de estudiantes de comunicaciones. Ahora tienes la oportunidad de brillar. Poné en práctica tus habilidades y talento participando en nuestros voluntariados en Campus Televisión, así como tener la posibilidad de un espacio en vivo en YoLive y demuestres de lo que eres capaz sin importar la carrera que estudies. Las reuniones se llevarán a cabo en el clip de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Red de estudiantes de comunicaciones. El poder de vencer retos. El poder de inspirar a otros. Llegar más lejos. Y alcanzar la grandeza. El poder para trabajar y estudiar a la vez. En un campus autosostenible. Con carreras innovadoras y una plataforma con horario extendido de fin de semana. El poder es tuyo. Usa que nada te detenga. Todos queremos vivir en San Pedro Sula, una ciudad verde. Disfrutar de su belleza, respirar su aire puro y despertar cada día apreciando la grandeza de su flora y fauna. Mucho de esto es posible gracias al ecosistema de la cordillera del merendón, que protege nuestra ciudad. Cuidarlo es nuestra responsabilidad. Sin él, no existiría legado para futuras generaciones. Tú decides. Proteger la flor y la fauna del merendón o permitir su depredación. Un aporte de la Universidad de San Pedro Sula y Campus Televisión. Un aporte de la Universidad de San Pedro Sula. Hay situaciones que nunca deberían ocurrir, pero cuando ocurren, lo mejor es buscar ayuda legal. El consultorio jurídico de la Universidad de San Pedro Sula puede brindarle la mejor asesoría legal y sin ningún costo para ti. Con un equipo humano altamente calificado que llevará tu caso hasta la última resolución. Llámanos e infórmate. Universidad de San Pedro Sula. En Campus Televisión llevamos a tu pantalla toda la educación, información y entretenimiento. Con la más alta tecnología y el mejor equipo de jóvenes profesionales. Campus Televisión. Diez años innovando en la televisión de Honduras. Únete a la red de estudiantes de comunicaciones. Ahora tienes la oportunidad de brillar. Poné en práctica tus habilidades y talento participando en nuestros voluntariados en Campus Televisión, así como tener la posibilidad de un espacio en vivo en YoLive y demuestres de lo que eres capaz sin importar la carrera que estudies. Las reuniones se llevarán a cabo en el clip de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Red de Estudiantes de Comunicaciones. Siempre nos hemos maravillado por el poder humano. El poder de vencer retos. El poder de inspirar a otros. Llegar más lejos. Y alcanzar la grandeza. El poder para trabajar y estudiar a la vez. En un campus autosostenible. Con carreras innovadoras y una plataforma con horario extendido de fin de semana. El poder es tuyo. Usab. Que nada te detenga. ¿Qué es eso, Pachi? Súbalo un poquito. Quiero que escuchen esa canción ustedes. Bienvenidos de nuevo a Más que Fútbol Radio después de la pausa. Esa canción la ponen, ustedes se han fijado en Europa, cuando echan los goles en los equipos, en las principales ligas. Ponen ese, ese. Súbalo sin miedo ahí, Pachi. Volvemos, señores, a Más que Fútbol Radio, completamente en vivo, transmitiendo desde Radio Internacional, 91.7 FM, de Grupo Internacional, y también a través de Campus Televisión, hablando de Grupo Internacional, quiero mandar un saludo fuerte, un abrazo fuerte a la gente de Radio Conga, que estuvieron de aniversario 28 años. Sí, 28 años, 28 años. Esta semana. Así que saludo a toda la gente, a la familia Handal, por esa, bueno, por ese hermoso grupo de radio que tienen, y que es del cual somos parte nosotros aquí en Más que Fútbol también, a través de Radio Internacional. Bueno, antes de continuar con nuestro programa, siempre recordarle que Eco Imagen, Eco Imagen es tu mejor opción en diseño e impresión digital. Ahí tienen sublimación en tazas, sublimación en camisas, stickers, banners, impresión en micro perforado, muchas cosas más en Eco Imagen. Ahí están ubicados en Colonial Country, 19 calle, contigo a la escuela, Latin American. Para más información, llame al 2515-0245 o escriba al correo ecoimagenhn.gmail.com. Saluda a toda la gente de Eco Imagen, que siempre esté escuchándonos ahí, a todo el grupo de colaboradores. Nos metemos de lleno, Pachi, Willy Fajardo, al segmento Balón Dividido, aquí en Más que Fútbol Radio. Debate, discusión, Más que Fútbol, presenta Balón Dividido. Volvemos, señores, Balón Dividido, aquí en Más que Fútbol Radio. Hoy, dedicado a con Leo, con Nicole y amigos oyentes. Usted puede seguir llamando, recuerde, 2561-8780. Súbale, súbale, Pachi. Hablando un poquito de ese partido en segmento Balón Dividido hoy, de ese partido amistoso entre Chile y Honduras en Temuco. Ya hay elección confirmada, ya está, ya la vamos a dar a conocer, ya está confirmado el once, que va a parar Tábora allá en Chile. La pregunta es, sí, el técnico de la selección, Carlos Tábora, no Jiménez. Perdón, Jiménez, Jiménez, Tábora está con la sub-20, perdón. Sí, bueno, sí está apuntado Juan Carlos Gómez, que nos dice por Facebook, apuntado. Moisés Luis Solórzano nos dice, saludos, tal vez en Facebook podemos ver ahí en pantalla. Mario Gómez dice, se escucha muy bien, la gente ahí en Facebook. Juan Carlos Gómez, apuntame Chaco, dice, ya estás apuntado Juan Carlos, en la rifa de los boletos del circo. Dice, Moisés Luis Solórzano, saludos desde Trinidad y Tobago, dice. Ey, saludos. Saludos hasta Trinidad y Tobago. Mario Gómez, saludos desde Birmingham, Inglaterra. Moisés Luis Solórzano, vamos a Honduras, dice. Saludos ahí a la gente que está viéndonos por Facebook. Bueno, ahí extra frontera, ¿verdad? Saludos a todos los compatriotas fuera del país. Dice, esa canción, dice, hay más mensajes ahí. Si podemos tirarlos, hay muchos mensajes en Facebook. Cristian Sánchez dice, esa canción pegó en Miami cuando salió campeón en Miami Heat, dice. Alex Fell, no, nosotros no vamos a transmitir el partido, lo transmite la corporación que tiene los derechos. Dice, saludos desde Florida. Jennifer Ramírez, saludos desde Norwalk, Connecticut, USA. Bueno, mucha gente fuera del país viéndonos. Muchas gracias a todos viéndonos a través del Facebook. Este programa es para ustedes y por ustedes. Muchísimos, muchísimos mensajes. Vamos a estar dando más. Vamos a estar leyéndolos un poquito más adelante. Este, usted puede seguir llamando, recuerde, 2561-8780-2561-8780 para que se ganen los boletos y se vaya al circo de hielo ruso que está en la ciudad de San Pedro Sula. Nicole Checho, ¿cómo ven este partido? Checho no vino hoy. Nicole Leo, perdón, perdón. Bueno, recordemos que Chile viene de perder ante Costa Rica. El técnico nacionalizado hondureño, el profesor Rueda, está bien delicado actualmente, está al mando de la selección de Chile y no ha visto una clara, no ha tenido una buena. Pero, cabe recalcarte que en una conferencia de prensa que se dio recientemente en Chile, luego de un entrenamiento, si no me equivoco, estaba entrenando, dio unas declaraciones y él le pasó lista a cada uno de los periodistas que estaba ahí y preguntándole, diciéndole que tenían tres preguntas para hacerle relacionadas a los encuentros, no a la vida de él, no a lo que hacen los jugadores, no lo que ha pasado. Entonces, este es otro Rueda completamente, o sea, es un técnico del cual muy diferente al que fue Timonel de nuestra selección aquí en Honduras y que nos llevó al Mundial. Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas, quiero participar en los boletos. ¿Su nombre, amigo? Carlos Vigil. Carlos Vigil, ¿ok? ¿Está participando, Carlos? Bien, gracias. A usted. De acuerdo con lo que dice Nicole, miramos la conferencia de Rueda, irreconocible, el profe Reinaldo. Realmente le dio la pauta, leo, a los periodistas de lo que debían preguntar y eso está mal. Sí, se está metiendo en su trabajo. Claro. Y él no quiere que se metan en el suyo, entonces yo creo que por ahí iba él, tiene a la prensa chilena en contra por los últimos resultados que han sido negativos. La verdad que le tocó difícil al profe Rueda porque está entrando en esa etapa de transición también, donde muchos de sus jugadores estrellas han cumplido un ciclo y sustituirlo es un poco complicado. Entonces, tienen que tener paciencia y yo creo que eso es lo que él les pide porque muchos están optando por echar en contra a la prensa y en ese momento donde la selección pasa un mal momento lo que ocupa es el apoyo. De la prensa, en este caso. Y definitivamente se equivoca porque no son las formas para... Claro. Hola, buenas tardes. Se fue. Pero es que la presión que tiene él como técnico es fuerte. Y a lo mejor ha de existir como en Honduras dos que tres periodistas que son tan especiales a la hora de preguntar. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Diga, amigo. Jaime Rodríguez, quería participar. Claro, Jaime, está apuntado ya, pendiente. Por cierto, bueno, se cortó la llamada, se lo apuntamos, Jaime Rodríguez. Otro dato, Óscar y Leo, para este partido hay bastante seguridad en Chile debido a unas situaciones que se acaban de dar, ha existido mucha violencia en la región donde se va a jugar. Entonces, es correcto, en Temuco y hay bastante seguridad más de lo normal a raíz de la muerte de un comunero, le dicen ellos. Ah, muy bien, alguien de la comunidad. Sí, exactamente. Muy bien, buen dato ese, Nicole. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Quiero participar en el tiempo de boleto. ¿Su nombre, amigo? Paolo Márquez. Paolo Márquez. Excelente, Paolo. Gracias. ¿Existirán hondureños, habrán hondureños allá? Sí, seguramente, seguramente. Hay gente que esté estudiando por allá. Sí, sí, sí. Tal vez no en el lugar este, pero se pueden movilizar de Santiago, de lugares cerca. Imagino que Honduras va a tener ahí su pequeña afición. ¿A qué hora de aquí es? Siete de la noche. Siete quince. No, siete. Siete en punto. Siete en punto, ahora de nosotros el partido. Usted esté pendiente. Ya vamos a dar el once de Honduras. ¿Qué tanto nos puede dejar, Leo? Perdón, antes de que me contesté, yo creo que en proceso mi respuesta es que no deja nada, porque hay un técnico que va a venir, que va a venir a replantear todo, pero este partido en particular, yo creo que es un partido que nos puede dejar una muy buena imagen internacional, porque Chile va con todos sus jugadores y Honduras va también con lo que tiene, entonces me parece, y son dos selecciones que curiosamente no fueron al mundial, Chile y Honduras. Sí, la verdad que para Honduras es un partido bastante atractivo, es un rival de peso a nivel mundial, Rueda puede padecer a Honduras hoy y puede ser el clavo que le falta a su ataúd. Yo me desperté con Costa Rica, Costa Rica anda a un buen nivel. Sí, Costa Rica anda a un buen nivel, pero Chile es Chile. Sí, Chile es superior en teoría. ¿Será que el jugador chileno no se acopla al colombiano? No sé, puede ser, pero eso te dice el bajo nivel que anda Chile, entonces Honduras puede sorprenderlo. Tenemos llamada, hola, buenas tardes. Se fue. Tenemos otra ahí, Leo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas. Hola. Sí, le escuchamos, amigo, ¿su nombre? Sí, Albert López. Está apuntado, Albert, muchas gracias, ¿alguna opinión? Sí, solo menos. Ok, gracias, usted puede seguir llamando 2561 8780 2561 para participar en la rifa de estos boletos al circo, le cuento que ir al circo es carito, va. No, no cuesta 100 por hacerle un precio, va arriba de 500. Está 550, vale la entrada que estamos regalando, pero bueno, a nuestros oyentes los premiamos por su siempre leal audiencia. Ya está el once de Honduras, ya lo vamos a dar en este momento, el once que ya tiene listo. Solo una novedad. Prácticamente una novedad. Vamos a ver el once, cómo está conformado. Entra Alex López y sale Jerry Benson. Así es, el once de Honduras. Sale Jerry Benson. Sí, aquí lo damos, juega con 4-3-3. Juega Bubba López al arco, línea de cuatro, lateral derecho Brian Bekeles, dos defensores centrales, Henry Figueroa y Maynor Figueroa, lateral izquierdo Emilio Izaguirre, medio campo, dos volantes de marca, Brian Acosta y Alfredo Mejía, un poquito más liberado Alfredo me parece. Alex López va de creador, de armador de juego y adelante, Kioto por la izquierda, Alverellis por la derecha y el Choco Lozano de nueve. Tiene más fútbol Acosta que Alfredo Mejía. Sí, pero se turnan a veces, a veces se libera uno, a veces se libera el otro y el otro le cubre la espalda, como se dice. Fíjate que me tiene entusiasmado este partido. ¿Te entusiasma? Sí, me entusiasma. ¿Será por las figuras? Sí, claro, claro. ¿Por el rival? ¿Por qué va de visita? Y prácticamente Honduras aquí sumarle nada más tal vez Andy Nahar, sumarle tal vez algún lateral izquierdo tipo Elmer Guiti o tal vez el mismo Jonathan Rubio. A ver qué pueden hacer. De ahí no hay más. ¿Hay Jonathan Rubio? No, o sea, le falta. Ah, le falta. O sea, de ahí no puedes sumarle más, o sea, esto es lo que tenemos, pues. Por eso me entusiasma el partido. Me alegra ver a Bubba en la portería. No, y Bubba tiene que ser nuestro portero, me parece que es el, ojalá que agarre ritmo en la MLS, Bubba, y agarre continuidad con el equipo, pero me parece que actualmente en el país es el mejor portero que tenemos. Sí. Bueno, del país creo que le podemos sumar uno o dos más. No, pero para mí él está arriba. Ah, por supuesto, eso sí. Cuando a condiciones es el mejor portero, pero es importante la continuidad. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, amigo, un saludo a él. Hola. Gracias. Alejandro Robles. Ok, Alejandro Robles, sí. Sí, oye, mi partida es a las 7, 8. Sí, eso es lo que tenemos el dato nosotros. Sí, verdad, porque no está confirmado directamente. Bueno, ya, antes de que el programa termine le vamos a confirmar la hora exacta del juego. ¿Ok? Gracias por tomar la felicidad en el programa. Muchas gracias, Alejandro. Bueno, en Chile todavía no hay equipo confirmado. Estamos revisando. Este, perdón, inicia a las 6 y 15. ¿6 y 15 hora de nosotros? Eso es lo que estoy viendo aquí en las redes sociales. Vamos a, vamos a... Inicia a las 6 y 15 Chile-Honduras. Vamos a ver. Aquí tenemos ya también la alineación confirmada. 4-3-3. De Chile. Tenemos ya el equipo de Chile confirmado. Se los digo ahora. El equipo de Chile forma con Brian Cortés en el arco. Juega Mauricio Isla, Guillermo Maripán, Jambio Seyur, Pedro Pablo Hernández, Gary Medel, Ángelo Zagal, Lorenzo Reyes, Alexis Sánchez, Arturo Vidal y Nicolás Castillo. Ese es el equipo que manda Reinaldo Rueda. El partido igual es un... Bueno, el Honduras es un 4-3-3 realmente. Y pues la máxima figura es Vidal y Alexis Sánchez. Sí. Jugador del Barça y del Manchester. ¿Cómo serían? No, tenemos varias. O sea, para nuestro nivel. O sea, no ocuparemos a ninguno. El día de hoy está en el Barça. No, no, no. O sea, pero para nosotros sería. O sea, así como los chilenos tienen su apoyo. No, pues Rommel Kioto, los jugadores referentes. Alberellis. Alberellis, el mismo Choco. Que yo pienso que... Para mí el referente en nivel futbolístico, Acosta. También. Debe ser que mejor anda a nivel internacional. Yo decía, mi comentario es que... Aquel día del partido contra Panamá, miro mucha explosión. De Honduras, mucha correr, mucho vértigo. Contragolpes. Pero poca pausa. Tal vez Alex López le da esa pausa al equipo. Mueve más los hilos porque no todo en el fútbol es correr y correr. Hay que pensar un poquito y tener la pelota en el suelo. Hola, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. Hola. Quiero participar en los boletos. ¿Cómo es su nombre? Danilo Vallecillo. Ok, Danilo, ¿está participando? Desde San Manuel. Ah, saludos hasta San Manuel. Fuerte abrazo. Gracias a Danilo. Mucha audiencia realmente fuera de la ciudad también. Y también, bueno, ya fuera del país también a través del Facebook. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Juan Carlos Hernández. Juan Carlos Hernández, ahorita lo notamos acá. Gracias, Juan Carlos. Gracias, saludos. Gracias, saludos. Buenas tardes. Juan Carlos Hernández. Tenemos una buena cantidad de personas anotadas. Y también la gente puede apuntarse vía Facebook. Más que fútbol 504. Dice, hay más mensajes ahí en Facebook para que los pongamos en pantalla. Pachi Mejía, nuestro productor de Más que fútbol radio, junto a Willy Fajardo. Bueno, ¿este partido confirmó la hora, Nicole? Sí, 6.15. 6.15 de la tarde. 6.15. Vamos a, voy a revisar aquí la cuenta de la compañía que va a transmitir el partido. Vamos a corroborar, a corroborar, perdón. Corroborar, Puerto Rico. Corroborar el, 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 la hora. Bueno, no, no está actualizado todavía aquí nada. Bueno, hay más mensajes a través de las redes sociales. Dicen saludos desde la madre patria España. Vamos con todo Honduras. Alex Llanes. También dice, eh, Cristian Sánchez decía, Chile gana 2 a 0. Santísimo. Chile gana, bueno, será, será chileno, puede ser que esté en Chile. Puede ser chileno. Primo Alex y Sánchez. Puede ser primo Alex y Sánchez. También. Así que usted puede seguir participando por los boletos a eso de las, de las 5 y 50. Vamos a hacer la, la rifa de los, de los boletos. Eh, ya tenemos una, una buena cantidad. Eh, vamos a, nada más a revisar algo por acá. Eh, te decía el tema de, 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 de la, de la forma como juega Honduras. Y también nos falta ese 9, va, el Choco ya, realmente, yo soy uno de los que apoyo al Choco, pero yo creo que el Choco no, no, no es el goleador que Honduras va, va a necesitar. O de repente ha bajado su, su calidad el hecho de que no ha estado jugando permanentemente, pues. Bueno, es que en Honduras él realmente ha quedado siempre de ver, Valeo. Bueno, sí, es que se le niega el gol, ese es el problema, se le niega el gol y, y jugadores que. Y él vive del gol. Sí, jugadores que generan oportunidades de gol, tenés en, en las bandas, en la media cancha, entonces al delantero siempre se le va a exigir gol. Y más con el 9 en la espalda. Sí, realmente, ojalá que, que el Choco pues, eh. Logra reivindicarse, será esa la palabra. Y yo, vamos a pensar, digo, y otro 9, eh, el otro es Brian Roches, ¿verdad? Eh, eso es, eh, estamos viendo en pantalla, eh, la cuenta oficial de Twitter de la federación. La gente que está viéndonos por Facebook y también a través de campus. Ya vienen a Teucigalpa, ya, ¿no? No, esa es la selección que está partiendo, me imagino, del hotel, allá al estadio de Chile. Ah, de Chile, perdón, yo estoy con la Sub-20, estoy viendo la Sub-20, que ellos sí ya vienen para Teucigalpa. Sí, está ahí el, el, el estadio German Baker de Temuco, ahí se va a jugar el partido. Miramos a Joe Benavides, otro de los jugadores que me parece que debería ser uno de los, de los que pueda, pueda aportarle fútbol a Honduras. Joe Benavides, que no, realmente, ese jugador que ponga pausa, que dé equilibrio en el, en el, en la, con la pelota en los pies. Eh, insisto en esto, tenemos buenos jugadores, Nicole. Hay bastante seguridad. Tipo, tipo Kioto, tipo Ellis, pero mucho desborde, pero poca, poca tranquilidad con la pelota. ¿Puedo opinar algo? Sí, claro. O sea, eh, a mí me llama mucho la atención esta situación de la selección nacional, no me emociona, pero tampoco me entristece. Recordemos lo que tú mencionabas al inicio, Chaco, diciendo de qué, de qué sirve que este técnico venga y forme, eh, un buen grupo, una buena selección, si al final, pues, tendrá otro timón en la selección y vendrá a decidir, eh, qué jugadores llevar y cuáles no llevar. Sí. Entonces, es bastante complejo, no sé, no sé qué pensar realmente de estos amistos. Tenemos llamada, hola, buenas tardes. Buenas tardes, queremos participar. Sí, ¿cuál es su nombre, amigo? Sergio Paz Lara. Sergio Paz Lara, ¿dónde nos escucha, Sergio? En la Colón, en Santa Marta. En la Santa Marta. Sergio Paz Lara, ¿ok, Sergio? Muchas gracias. Gracias. Saludos, buenas tardes. Ya vamos a hacer, en diez minutos hacemos la rifa. Diez minutos vamos a hacer la rifa de los boletos. Usted puede seguir llamando, veinticinco, sesenta y uno, ochenta y siete, ochenta. Quiero adelantarles algo que va a ocurrir en esta semana en Más Que Fútbol. Siempre, como siempre ha hecho, ha sido, perdón, la filosofía de nuestro programa, tratar de darles contenidos diferentes todos los días. Esa es la propuesta de nosotros. Si ustedes se fijan, vamos bien cambiantes en cada día, tratando de que a usted le guste. Puede ser que un día le guste menos, un día le guste más, pero la idea es darle una propuesta diferente todos los días. Mañana, aquí con nosotros estará el Tato García, el técnico del Real España, y va a estar acompañado de Rafael Cánovas, el asistente técnico. Mañana va a estar con nosotros por un buen rato, platicando de ese partido de semifinal entre Real España y Olimpia, que se juega el sábado en el Olímpico. Entonces van a estar con nosotros platicando, vamos a intentar aperturar las líneas también para que ustedes les hagan de manera respetuosa y breve algunas preguntas al técnico del España. Vamos a platicar de fútbol y platicar así. El Tato García ha sido muy abierto con este programa y pues va a estar con nosotros mañana. El jueves también tenemos otro programa muy diferente. También estaremos dándoles muchas sorpresas con esos partidos de Platense Motagua y también de Real España Maratón. Y el viernes tenemos una previa espectacular, realmente previa espectacular desde Buenos Aires, de la final de la Libertadores River-Boca y también toda la previa de las semifinales de Liga Nacional. Así que usted realmente va a tener programazos lo que resta de la semana en más que fútbol. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Hola, amigo. ¿Cuál es la diferencia de este equipo con el que tuvo este señor de fin? Muy poco, muy pocas diferencias. Yo me recuerdo que antes decíamos que no teníamos jugadores. Sí. Ahora yo miro que sí hay buen equipo. Sí, claro. Ahora hay que ver los planteamientos que hacía este señor, que eran ultradefensivos. Yo siempre he dicho que material humano Honduras tiene. Ustedes mencionan que está el Choco y que los que están ahorita son los que están. Pero yo miro que está Rojas Rojas en Costa Rica, goleador del torneo y no se toma en cuenta. También. Tenemos aquí a Rubilio, que no es de me ha dado, pero por lo menos mete goles. Sí. Allá se está recuperando a Brian Rojas, que este señor de fin, nunca lo consideró para la eliminatoria. A Joe Benavides, ¿verdad? Entonces, material humano hay. Hay buen plantel. Para mí hay buen equipo para afrontar esta eliminatoria, más los dispautes unos que otros que vengan aliento de la sub-20 ahorita. Sí. Entonces, para mí hay plantel. ¿Verdad? No sé si equipo, pero por lo menos jugadores tenemos. Ya, ya, mi favor. Anótenme en la rifa, por favor, para ver si vengan a los opositos. Sí, claro. ¿Cuál es su nombre? Luis Guzmán. Ok, Luis. ¿Está participando, Luis? Bueno, muchas gracias. A usted, muy amable. Luis Guzmán, confirmando la hora, tenía razón, Niki. Seis y quince de la tarde, hora de nosotros. O sea, en un ratito, media hora. En media hora comienza el partido. Es a las nueve y quince hora de Chile en el Estadio Bicentenario Germán Becker de Temuco, Chile. Se espera una gran entrada porque es un estadio pequeño. Es en una provincia donde no va normalmente la selección de Chile. Entonces, espera que esté lleno el estadio. Saludo a Marlon hasta Nueva York, que también nos está escuchando y es un fiel oyente. Marlon, así como usted ha escuchado que existe la peña de Boca, la peña de River, quiero entenderle porque todavía no me ha comunicado muy bien al detalle, pero se ha comunicado con nosotros. Él es el dueño del Génesis Huracán de la segunda división de San Juan, Huracán FC de allá en Nueva York. Hola, aquí en Honduras. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hello, buenas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos llamando a Más que Fútbol Radio. Así es, amigo, ¿su nombre? Jaime Alexis Padilla. Jaime Padilla. Ok, Jaime, ¿está participando? Ok, va a ver, aquí estamos escuchándolo todos los días. Muchas gracias, amigo, muy amable. Hay mensajes ahí en Facebook, dice Cristian Alejandro Pizarro, vamos Chile, dice. ¿Será en Chile? Yo creo, pues, está en Facebook. Dice Milton Isaac Reyes, bueno. Mira, Chile gana 3 a 1. Cristian Alejandro Pizarro dice, 3 a 1 gana Chile. Milton Isaac gana Honduras 2 a 1. Cristian Urbina, ¿van a mostrar el partido? No, 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 Cristian. Javi Romero, hola, buenas tardes, gana Chile 4 a 0. Saludos, Nicol, Oscar. Anotame para ir al circo, dice. ¿O está anotado, Javi? Milton... No, no, no la anotes porque es hondureño y está vaticinando. Sí, vamos a castigar. Milton Isaac Reyes. No se lo merece. ¿A qué hora juega Honduras? Dice Milton Isaac a las 6 y 15. Milton, 6 y 15. Junior Bayre dice gana la H 2 a 1. Bien. Yo estoy entusiasmado y positivo. Creo que ganamos, fíjate. Es probable. Fíjate que el partido contra Panamá, vos miras el resultado y tiende a engañarte porque fue 1 a 0, pero en realidad Honduras generó muchas oportunidades de gol. Se falló bastante, tanto el Choco como Jerry fallaron. El mismo Kioto tuvo para aumentar el marcador y no se dio. Yo creo que con Chile tirado al ataque, Honduras puede aprovechar la ventaja que tiene. Y la obligación que tienen de ganar, Chile, por la situación que se está dando con ruedas. Sí, correcto. Así que, bueno, saludos a Marlon ahí que nos está sintonizando en Nueva York. Nos habla ahí de unos temas de Real de Minas y también nos habla de todo lo que está ocurriendo desde el huracán de Estados Unidos ligado al huracán de Argentina que está en puestos de Copa Libertadores. Hola, buenas tardes. Hola. Sí. Franklin Robles. D'Angelo. D'Angelo Robles. Ok. Gracias, D'Angelo. Ya vamos a hacer la rifa. Ok, le caen a Checho Hueso porque dice que gana Honduras, dice Checho Hueso a través de las redes sociales. Pero entonces no lo quiero ver aquí. Hay muchos más mensajes. Gracias a toda la gente en Facebook. Gana 3 a 0, dice. Ah, muy bien. Bueno, vamos a estar en contacto. Yo lo contacto a Marlon. Muy interesante la propuesta que está haciendo. Vamos a hacerla, transmitirla a la gente del canal y también a través de la radio. Gracias, Marlon. Estamos en contacto. Dice más mensajes, Nicole. Dice ahí. Franklin dice empata Honduras con Chile 2 a 2. Sergio Hueso gana Chile 3 a 0, dice. Bueno, Checho Hueso a las caes de las abiertas. Milton Isaac manda saludos, dice. Gracias, dice. Bueno, Checho siempre llevando la oportunidad. Antes de continuar, nada más una pequeña mención a esta casi hora de la cena, Pachi. Pachi, ya es la hora de la cena, Pachi. Vamos a comentarle a usted siempre el pollo Mamavilla, el delicioso pollo Mamavilla. Después de esta mención de Mamavilla, perdón, vamos a hacer la rifa de los boletos para ir al circo. Mamavilla ahora tiene dos restaurantes nuevos, riquísimo, delicioso el pollo. Realmente el mejor pollo con tajadas, con papas de la ciudad. Súbale un poquito, Pachi. I want to break free. Esa canción es libre. Esa canción es para aquellos hombres que quieren como salir. Quiero ser libres. Algunos salen, va, de los 40. La cantó con pasión. No, salen, salen, salen. Hay algunos que salen. Hay unos que se liberan. Súbale, Pachi. Es el temazo de Queen. Bueno, le decía del pollo Mamavilla, ahora con dos restaurantes nuevos. Uno en Jardines del Valle, contigo a Wings, ahí en el Boulevard de Jardines. Y el otro en la Plaza de los Olivos, frente a la Maxi Despensa. Ahí está Pollo Mamavilla, riquísimo, con sus acompañantes. Y también servicio a domicilio. Vamos a continuar. Una llamada que caiga. La llamada que entre ahorita, Pachi, Willy. Vamos a darle un boleto de entrada. El que nos llame ahorita, le vamos a dar un boleto. Incluso si ya participó en la rifa, no importa. Puede llamar y lo apunta inmediatamente. Le gana un boleto y le vamos a pedir cinco números para que le regale boleto a alguien más, ¿verdad? ¿Se va a regalar uno por persona? Sí, uno, uno. Vamos a rifar cinco y seis con el que gane. El que llame, perdón, y nos dé los números. Hay más mensajes en Facebook. Dice, los veo desde USA en Campus Televisión. Dice Marlon Mafer. Gana Chile. Bueno, decía Checho. Milton Isaacs, quiero saludar a Yolanda. Dice, bien. Viera, Alexandra Viera. Dice, hola, gana Honduras 1 a 0. Javi Romero, Leonardo, lo noto positivo con la H, dice. Ganamos 2 a 1, dice Milton Isaac Reyes. ¿Está la llamada, Pachi? Hola, buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Su nombre, amigo? Oscar Hernández, yo fui el que llamé primero. Ah, bien, ahí está. Los primeros serán, bueno, los últimos serán los primeros. Muy bien, Oscar. Oscar Hernández. Tiene boleto, Oscar. No me cuelgue, ¿ok? Oscar Hernández. Regáleme, Oscar, un número. Deme cinco números, pero así regados. En este caso, del 1 al 18 menos el número 1, que es usted. Ok, ¿el 3? El 3, se gana boleto Alejandrina Mejía. Alejandrina Mejía. ¿Otro? El 7. El 7, Carlos Vigil. Carlos Vigil. El 15. El 15 se lo lleva Sergio Paz Lara. ¿Y el 8? El 8 se lo gana Jaime Rodríguez. Uno más, Oscar. El 2. El número 2, Ronald Hernández. Ronald Hernández. Ya vamos a repetir los ganadores. Muchas gracias, Oscar. Puede pasar por su boleto mañana en Radio Internacional. Ahí recogiéndolo con cualquiera de los muchachos. Usted pregunte y diga, me gané un boleto para ir al circo en más que fútbol. Y ahí se lo van a tener listo. Respetimos, Leo, los ganadores. Dalos ahí, porfa. Alejandrina Mejía. Carlos Vigil. Sergio Paz Lara, Jaime Rodríguez y Ronald Hernández. Ok, ok. Bueno, así que ya sabe usted los ganadores del circo, de los boletos para el circo. Marlon Maffer, Choco Lozano, tiene que demostrar más, dice. De acuerdo. Bueno, estamos casi despidiéndonos, compañeros. Ojalá ganemos. ¿Pronóstico para hoy, Nicole? ¿Qué les puedo decir? Empate. Me quedo con el empate uno a uno. ¿Aburrido? Ya, ¿en qué puedo esperar? ¿Aburrido? No, Nicole, diga algo. ¿Quién gana? Diga algo. ¿Positivo, hombre? Hay que ser positivos. No ganan duros. Por la necesidad que tiene Chile de ganar y poder sumar en estos amistosos, me inclino hacia Chile. Pues Honduras puede hacer lo suyo. No niego que pueden anotar un gol en este encuentro. Y démosle dos a Chile. Pues bye. Dice... Bueno, sí, sí. Claro. Claro, al amigo ahí. Tenemos ahí unos reservados. Que Dios nos bendiga. Leo, nos vamos. ¿Tu pronóstico? Bueno, yo creo que gana Honduras. ¿Cuánto? Gana Honduras dos a uno. Pierde Honduras. Tres a cero. ¿Gana cuánto? Tres a cero pierde Honduras. ¿Cómo? Sácame a Leo de la cabina, por favor. Saludos para Javi Romero. Ahí le respondo su pregunta en Facebook. Al inbox, sí. Pero tres a cero gana Honduras. No, pierde. Ah, pierde. Póngala. Mira, recordarle a mañana, aquí en cabina estará el Tato García, platicando de lo que se viene Real España Olimpia el sábado. Y también estará el asistente técnico Rafa Cánovas, platicando aquí de fútbol, platicaremos un buen rato, va a estar bueno mañana. Así que ustedes los españolistas, pendientes de mañana y también no solamente va a ser todo el programa con el Tato, vamos a una parte y otra parte pues dedicado siempre a la información y sobre todo lo que deje este partido entre la selección y contra Chile. También felicitar a los chavos de la sub-20 que clasificaron al Mundial Octava, octavo Mundial de Honduras en la categoría. ¿Consecutivo? ¿Consecutivo? ¿Consecutivo tres? Tres, ok. Tres consecutivos de la mano de Tábora. Hay elemento humano, lo que decimos siempre, tenemos buenos jugadores, hay que fortalecer las bases, la infraestructura, la alimentación, todo. Tenemos buenos jugadores y realmente el fútbol... La parte mental. El deporte es prevención a la sociedad y en la medida que apoyemos a estos muchachos con talento, entidades gubernamentales y también no gubernamentales vamos a tener una mejor sociedad. Estoy completamente convencido de eso y sobre todo tenemos un pueblo que le gusta el fútbol, que apoya el fútbol y tenemos buenos jugadores de fútbol. Así que ojalá que sea el RENA, esta sub-20 sirva de motivación y el otro año sea de muchas satisfacciones para el fútbol nacional, ¿verdad? Ya vienen sucesos aquí en la Inter a través de Radio Internacional y aquí en Campus Televisión viene el noticiero. Mañana siempre volvemos a las 5 de la tarde nosotros de 5 a 6 bajo la producción de Willy Fajardo y también de Héctor El Pachi Mejía. Nos vamos, nos escuchamos y nos miramos mañana. Gracias. Gracias.